¡Acción 10! ¡Urgente! ¡Acción 10! ¡Urgente! La información de Última Hora en este momento Última Hora, Última Hora, Última Hora, Última Hora, Última Hora, Última Hora Buenos días amigos televidentes, gracias por estar en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana, hoy 16 de junio Vamos a dar inicio hablando de una tragedia, está Ronald Rodríguez Solís es de control de estudio para darnos detalles acerca de un accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y también a una persona prensada entre la chatarra retorcida de uno de los vehículos involucrados en este percance vial ocurrido en las primeras horas de la mañana en el sector del kilómetro 7.5 de la carretera a Masaya pero vamos a dejar que sea Ronald Rodríguez Solís quien estuvo hace pocos minutos en el lugar quien nos informe todo, adelante, buenos días Ronald, te escuchamos Buenos días Jocelyn Medrano, a usted amigo televidente que se informa con el mejor noticiero de la televisión nacional efectivamente hace pocos momentos se registró un violento accidente de tránsito en el kilómetro 7.5 de la carretera a Masaya donde lamentablemente perdió la vida un ciudadano de aproximadamente 28 años de edad y dos personas que se encuentran en estado delicado las dos personas que resultaron grave iban a bordo de una camioneta Hilux según versión de testigos el conductor de la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad con dirección de Masaya hacia Managua perdió el control del volante, se subió al bulevar y terminó estrellándose de frente contra el carro color rojo que ustedes están viendo en imágenes donde lamentablemente perdió la vida el conductor que ustedes estaban viendo en imágenes vamos a dejar parte del ambiente del momento en que miembros de la dirección general de bomberos estaban trabajando con equipos hidráulicos para extraer a estas personas que se encontraban en el interior de la camioneta última hora ¡Ultima hora! 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 podría ser que en alguna zona la gente dijera, pero aquí está cayendo un diluvio, y en otras, más bien inclusive pudieran decir que es un tanto deficitario. También resultaron afectadas por las lluvias cuatro barrios y comunidades de los municipios de Puerto Cabeza, San Francisco, Nagarote, el departamento de Chinandega, Dolores, Ginotepe, Nandaime, Niquinomo, Mazatepe y San Juan del Sur. Allá se llaman niños, aquí el mismo, para Ciudad de Vargas. Guatemala, Honduras y El Salvador han decretado alertas debido a las lluvias que esperan en sus territorios, y es que los servicios de meteorología de Centroamérica informaron sobre el avance de dos ondas tropicales que se acercan al ismo. Veamos el reporte que nos presenta María Esther Ordóñez. Los servicios de meteorología de Centroamérica han informado que vigilan el avance de ondas tropicales, que se acercan al ismo y que se espera se intensifiquen y den paso a la formación de dos bajas presiones. Una de ellas se formaría en el Pacífico, frente a las costas del Salvador y de Guatemala, la otra en el Atlántico. Esta es monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades de emergencia en Guatemala, Honduras y El Salvador han emitido alertas, donde piden a la población estar atentas a los mensajes de las autoridades y a evitar estar en zonas de riesgo durante las próximas horas. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes ha informado que en el área de baja presión sobre el sur oeste del Mar Caribe, ahora se encuentra a lo largo de la costa de Nicaragua. Todavía es posible un desarrollo lento si el centro retrocede sobre el agua. Las observaciones indican que se ha formado una pequeña área de baja presión en el sur oeste del Mar Caribe, acompañada de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. Es posible un mayor desarrollo de este sistema y se podría convertir en una depresión tropical a finales de esta semana. En El Salvador se ha anunciado que desde el pasado 12 de junio empezaron las ondas tropicales en el país, por lo cual desde el Centro de Operaciones de Emergencias mantienen monitoreo en todo el territorio nacional para brindar respuestas inmediatas a emergencias y se ha activado alerta verde, mientras la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales de Honduras mantiene su alerta verde en 11 departamentos de esa nación. María Esther Ordóñez, Acción 10 Este miércoles ingresó un sistema de baja presión del Caribe al interior del país, lo que ya está ocasionando lluvias con tormentas eléctricas, principalmente en el Pacífico y centro de nuestro país. Los detalles con Heidi Solorzano. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informó sobre el ingreso de un sistema de baja presión desde el Caribe al interior del país, lo que ocasionará lluvias en la zona de Occidente, por lo que se espera inestabilidad en la zona costera del Caribe de Nicaragua y Honduras para el resto de la semana. Tenemos la onda tropical número 4 cerca de las costas de México, otro sistema de baja presión con una probabilidad de desarrollo hacia el Pacífico Oeste, la onda tropical número 5, un sistema de baja presión ingresando por la parte sur este de Nicaragua que va a estar ocasionando algunas lluvias, la onda tropical número 6 acercándose al Caribe Central, hacia el Caribe de Nicaragua y la onda tropical número 7 hacia las antillas menores. Este ingreso de parte del sistema de baja presión ocasionará en el Pacífico lluvias del mediodía, noche y en la parte central lluvias antes de mediodía a parte de la tarde. El ingreso de este sistema de baja presión por la parte sureste de Nicaragua, generando condiciones también para en horas de la tarde y parte de la noche algunas lluvias en la zona de Occidente de leve a moderada. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, se esperan fuertes lluvias que bajarán la visibilidad de los conductores, posibles derrumbes en zonas riesgosas, cauces, ríos y quebradas muy propicios a desbordes y llenadas, por lo que recomienda no estar en lugares descubiertos cercanos a estructuras metálicas, árboles y uso de celulares por las descargas eléctricas repentinas. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. En el trayecto de carretera entre San Fernando y Santa Clara en el departamento de Nueva Segovia, funcionarios municipales de este lugar decidieron cortar árboles que estaban a la orilla de la vía con el fin de evitar accidentes. Veamos el siguiente reporte. Personal de la Alcaldía de San Fernando en Nueva Segovia, en conjunto con los bomberos y Policía Nacional, despejan de árboles las orillas de la carretera como una forma para prevenir que estos caigan por las persistentes lluvias de este periodo de invierno que está saturando el suelo y evitar accidentes de toda índole. Es mejor prevenir que lamentar, les ha dicho nicaragüense. Y en este tiempo lluvioso, por el afán de aprovecharlo, es normal el traslado de personal en vehículos para hacer las labores agrícolas de siembra de maíz y frijoles. Pero también es latente el peligro de que las carreteras sean obstaculizadas por la caída de árboles grandes. Nosotros estamos previniendo, ¿verdad? Cualquier incidente que se dé sobre la vía, entonces estamos volando todos los árboles que están recaídos sobre la vía para prevenir. Ya la tierra completamente está saturada de agua, ¿verdad? Y eso se vuelve vulnerable y es peligroso, bueno, que colapse. Desde San Fernando, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Y con la entrada de la temporada lluviosa se eleva la venta de chaquetas y suéteres en el mercado oriental acá en Managua. Es Kevin Arrieta con el reporte. Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en varias partes del territorio nacional han generado un crecimiento significativo en la venta de chaquetas y suéteres. Para doña Ana Potoy, comerciante de estos productos por más de 15 años, esta temporada es una de las mejores, ya que las personas buscan cómo protegerse del agua y abrigarse ante el cambio de clima. Las que son para el frío, sudaderas, esas que son con capucho, y las de niños, que la buscan bastante para el colegio. Sí, están las de niños, todas estas que son de niños. Hay unas chaquetas que son tipo North, la marca, esas se venden mucho, las compras que andan en moto. Como esas sirven para el frío, para agua, para el sol, se venden bastante esas chaquetas. Los precios se encuentran entre 130 a 300 córdobas, dependiendo de la calidad del producto. Esos suéteres son, nosotros le llamamos las sudaderas, con capucho. Las damos a 150, 130. Por ejemplo, esta chaquetita, 200 pesos. Chaquetas así como esas, que tienen esos pelos así, 280, 300. Según como compramos, así vendemos. Sí, el precio que damos, pues. Estamos ubicados de la caimana, uno arriba, 20 barras hacia el sur. Con imágenes de Ronald Reyes, para Acción 10, Kevin Arrieta. Y el Instituto de Defensa al Consumidor recibe casi un centenar de denuncias relacionadas a los altos costos de los productos ferreteros y de los capotes utilizados durante esta temporada de invierno. Los detalles a continuación. Un total de 78 denuncias por excesivos precios en algunos productos ferreteros y de uso personal ha recibido el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor, INDEP, desde que inició la temporada lluviosa en Nicaragua. Según Marvin Pomares, el injustificado incremento, en el peor de los casos, es del 25% en relación al valor anterior. En esta temporada, cuando ocurre esto, pues, abusan y especulan con el precio. Por ejemplo, te estoy hablando, el zinc ya aumentó de precio. El zinc aumentó hasta un 15%. Si vos vas a comprar tapagotera, pues, aumentó hasta un 25% los tapagoteras. Ah, y que otras cosas también se pone caro el plástico negro. El plástico negro ha aumentado una gran barbaridad, ¿me entiendes? La botadiule y los capotes son las denuncias que han venido. Donde mayor es el ajuste, según las familias, es en municipios como Tola, Río Blanco, El Rosario y San Carlos. Pomares expresó que los comerciantes se aprovechan de la política de libre mercado que afecta al consumidor final. Es cierto que hay un libre mercado, pero eso no quiere decir que porque haya libre mercado vas a venir a especular excesivamente en los costos. Nosotros vamos a seguir combatiendo, digamos, la especulación porque realmente no es posible que incluso hay personas que digan que la especulación es normal. ¿Sujeto a sanciones están estas ferreterías? Claro que sí, porque realmente no hay motivo, digamos, para que esto esté aumentando de precio, más aún, digamos, el zinc y el tapagotera. Las instituciones encargadas de regular la especulación de precios en el mercado nacional son pro competencia. La DIPRODEP y el Ministerio de Fomento Industria y Comercio. Jimmy Romero, Acción 10. Bueno, hay que esperar ahora que estas instituciones actúen de oficio para evitar de que no solo aumenten de precio estos productos, también los que integran la canasta básica. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos con más noticias en Acción 10 de la mañana. Estudiantes del Colegio Bautista en Managua tuvieron que ser requisados antes de ingresar. La nueva medida se implementa después de que uno de los alumnos advirtiera en redes sociales su intención de cometer un tiroteo. Veamos los detalles con Jimmy Romero. Previo al ingreso de clases en el Colegio Bautista Managua, los estudiantes tuvieron que pasar por procedimientos de requisa para evitar que se ingresen objetos metálicos que puedan presentar un atentado contra la vida del resto de alumnos, docentes o el director. La medida ya había sido anunciada este martes por padres de familias tras pedir a las autoridades del colegio que se revisaran a su ingreso a todos los estudiantes. Este martes se vivieron momentos de tensión y angustia en el centro. Luego que uno de sus alumnos advirtiera en su Instagram las pretensiones de realizar un tiroteo contra sus compañeros y después quitarse la vida. En un comunicado, las autoridades policiales informaron que el mismo colegio, durante sus investigaciones, le habrían informado que un estudiante se encontraba deprimido por bajo rendimiento escolar, el cual alteró el orden a lo interno del mismo. Algunas madres, en el momento que llegaron a retirar a sus hijos en entrevistas, dijeron que el alumno había ingresado portando supuestamente un arma de fuego en su mochila. Sin embargo, ni el centro de estudio ni la policía confirmaron la versión, pero sí la reunión para abordar el caso. Jimmy Romero, Acción 10. Cinco personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles, en el kilómetro 171 de la carretera que va desde el municipio La Dalia, el departamento de Matagalpa. Kevin Arrieta nos cuenta todos los detalles. Un microbus color blanco con azul, conducido por Juan Francisco Chavarría Monzón, de 63 años de edad, terminó volcado esta mañana luego que el chofer perdiera el control del volante cuando pretendía subir una cuesta ubicada en la entrada del hotel Escuela Laguna San Martín, El Ranchón, en el kilómetro 171, carretera La Dalia, Matagalpa. Producto del percance vial, cinco personas resultaron con lesiones en todo su cuerpo y fueron trasladadas de inmediato al hospital primario de esa localidad. Ay, ni quiera Dios, pensé que me iba a morir. Pensé que era como un sueño. ¿Cuáles fueron los golpes que recibiste? En mi brazo izquierdo, chichimadura y aquí inflamada la cara, en la parte derecha, en el cachete. ¿Para dónde te dirigías? Para... aquí la Dalia, ahí por... iba para una farmacia a traer una crema. ¿Esta unidad venía llena o venía vacía? Bueno, el vehículo venía en marcha ahí, subía hasta cierto punto de la subida y el muchacho quiso meter cambio, ¿verdad? Y ya no pudo, la caja no le dio para meter cambio y se regresó el vehículo. Él luchó por controlarlo, pero más abajo estaba un vehículo parqueado, una camioneta y por no darle, por no golpear la otra camioneta, entonces tuvo que salirse de la vía normal y cruzarse al otro lado, que fue algo... ¿Cuántas personas crees vos que venían? Más o menos 10 o 12 personas, creo que... ¿Venían los golpes? Sí, veníamos. ¿Cuál era los golpes que te recibiste vos? Bueno, llevo tres golpes, uno en el pie, heridas en la cabeza, que creo que son dos o tres heridas, y un golpe muy fuerte en la parte de las costillas. El accidente fue atendido por miembros de Bomberos Unidos de Nicaragua de la delegación El Tumaladalia, quienes posteriormente realizaron la extracción del automotor. Por su parte, agentes de tránsito se hicieron presentes al lugar para realizar las investigaciones. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Una mujer y su hijo resultan con severas lesiones después que fueron arrollados por el conductor de una motocicleta. Esto en las inmediaciones del Hotel Holiday Inn. Veamos los detalles con Joseline Rojas. Un gesto de cortesía por parte del conductor de un vehículo, le salió caro a una mujer y su hijo que fueron arrollados por el conductor de una motocicleta cuando intentaban cruzar la vía y el hombre en el liviano vehículo circulaba en sentido contrario. Me dio pasada un carro rojo a la muchacha y el de la Pulser se tiró contra la vía y lo colisionó a la muchacha. La levantó. No, no la vio hoy bien. No, sí, ya. Sí, el muchacho. Sí, él venía solo. La muchacha venía con un niño y con una niña. ¿Y a dónde iba cruzando la calle? Iba cruzando la calle. ¿Y el joven venía de dónde? Venía de abajo hacia arriba. Venía a alta velocidad hacia. ¿Contra la vía? Contra la vía. ¿Y a dónde va cruzando la calle? Junior Rodríguez. Ambos lesionados fueron trasladados al hospital Belespai por miembros de los bomberos. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la rotonda El Periodista, con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y la policía del departamento de Madrid capturó a dos sujetos que transportaban 900 mil dólares en el interior de dos camionetas. Pero es Kevin Arrieta quien nos brinda más detalles de esta información. 921 mil 500 dólares fueron ocupados por la Policía Nacional en el kilómetro 193 y medio de la carretera Panamericana Norte, en el municipio de Palacahuina, departamento de Madrid, a tres sujetos que se transportaban en dos camionetas con cuatro mochilas que contenían 36 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva. Retén policial perfiló camioneta Toyota Hilux placa M252-756, conducida por Jimir Antonio Marchena Beltrán, de 22 años de edad, acompañado de Marcelo Alexander Villarreina, de 35 años de edad. Al igual que perfiló camioneta Toyota Hilux placa M313467, conducida por Luis Antonio Torres Lacayo, de 42 años de edad. En inspección realizada, camioneta Toyota Placa M252-756 se encontró en el asiento trasero dos mochilas conteniendo 12 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera. Y en camioneta Toyota Placa M313467 se detectó en el asiento trasero dos mochilas con 22 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera, contabilizándose un total de 921.500 dólares estadounidenses. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vehículos, dinero, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a cocaína. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades correspondientes para su debido proceso judicial para Acción 10. Cambistas del sector del mercado Carlos Roberto Huembes en Managua afirman que han recibido mayor circulante del dólar en lo que va del año, ya que la mayoría de los clientes buscan cambiar la moneda del país norteamericano. Los detalles con Jimmy Romero. Estos cambistas del sector del mercado Roberto Huembes dicen que el circulante de moneda extranjera ha repuntado en los primeros seis meses del presente año. Sin embargo, no todo el dinero que reciben los usuarios llegan a convertirlo de dólares a Córdobas. Aquí han venido personas que les mandan remesas, pero como no les gusta gastarlos todos, vienen con 20, 10, 30, 40. Entonces ellos vienen directamente de nosotros. Yo por lo menos tengo varios clientes que ellos verdaderamente tienen una confianza enorme, entonces yo les doy un buen precio, entonces les cambio. Se estima que son más de 800 mil familias que reciben remesas procedentes principalmente de Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. Como promedio mensualmente un integrante recibe entre 100 a 300 dólares de recursos que es utilizado para complementar los gastos de alimentación, educación y medicina. Indudablemente el incremento en el flujo de remesas representa un factor positivo para la economía nacional puesto que muchos hogares nicaragüenses dependen de estos ingresos enviados por sus familiares. En ese sentido es un salvavidas para muchos hogares nicaragüenses. Sin embargo, también representa una notable y considerable preocupación debido a que este incremento en el flujo de remesas obedece a más y más cantidad de personas movilizándose. El Banco Central de Nicaragua informó que entre enero a abril se han captado 866.5 millones de dólares, es decir, más de los 671.2 millones de dólares recibidos en el mismo periodo, pero de 2021. Jimmy Romero, Acción 10. Gracias Jimmy Romero por esa información. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos con más noticias, esta vez retomamos las tragedias que ocurren en las principales vías en nuestro país. Un fallecido en el kilómetro 170 en la carretera que conduce a Somotillo. Esto es producto de un percance vial del cual nos informa Marjorie Vargas. Fue en el kilómetro 170 de la carretera Chinandega-Somotillo que se registró un violento accidente de tránsito que dejó como resultado a Karen Elizabeth García, de 39 años, fallecida. Según testigos, el percance vial se dio por el exceso de velocidad y la invasión de carril con la que se desplazaba Milton José Moncada Silva, de 23 años. Hugo Edilberto Aguilar Saenz, de 53 años, conductor del carro Hyundai, donde venía la fallecida en compañía de sus dos hijos, de 6 años, circulaba con dirección sur-norte. Milton José Moncada Silva fue remitido a la estación policial mientras continúan las investigaciones del caso que enluta a una familia chinandegana. Con información de Katia Reyes para Acción 10, Marjorie Vargas. Soldados del cuerpo médico y de la industria militar del ejército de Nicaragua participaron en una reunión que estuvo bajo la conducción de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en la que se capacitaron en temas relacionados al manejo y seguimiento clínico de los pacientes post-COVID. Yeralín Domínguez con los detalles. Este 14 de junio, el ejército de Nicaragua, a través de una videoconferencia con la CEFAC, participó en el intercambio de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el campo de la sanidad de industrias militares, con temas relacionados al manejo y seguimiento clínico de los pacientes post-COVID-19, situación del dengue, protocolo de atención odontológica durante la pandemia, comportamiento sindémico de las enfermedades emergentes y reemergentes con relación al COVID, acciones de prevención y control, así como actualización bimestral del sistema de vigilancia epidemiológica de la CEFAC, esto como parte del proceso de profesionalización para fortalecer la capacidad en los procesos de asistencia a la población ante las amenazas sanitarias suscitadas en Centroamérica y el Caribe. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Comerciantes del mercado Roberto Huembes de Managua ya están ofertando productos alusivos a la celebración del Día del Padre. Bueno, esperan que las ventas sean buenas para este próximo 23 de junio. Los detalles nos tiene Heidi Solorza. Comerciantes del mercado Roberto Huembes ya están ofreciendo una variedad de productos alusivos para la celebración del Día del Padre, que van desde cremas para afeitar, productos para el cuidado del cabello, ropa, zapatos, instrumentos musicales, mochilas, gorras y perfumes. Claro que sí, por acá tenemos las promociones que tenemos, por ejemplo el Brut, que es un clásico para los señores, está en un precio de 290 Córdoba, tenemos la famosísima Agua Brava de 200 ml que está en 675 Córdoba, la Yainate que es algo tradicional para los señores, de litros que está en 525 Córdoba, tenemos de diferentes precios. En estos modelos hay zapatillas de meter, zapatitos de cordones, que son zapatos más formales, están los famosos botincitos de cuero que vienen pegados y cocidos, los tenemos en distintos colores. Sí, tenemos precios que oscilan desde los 595 Córdoba, que es el más económico, hasta los 960 Córdoba. Esto es puro cuero, esto se le grabe el nombre, hay diferentes colores, esto es un regalo muy bonito, fino. Sí, nosotros lo hacemos, es cortesía de la casa, se le puede poner esta parte de acá, se le puede poner acá. En estos negocios usted puede armar su obsequio para papá desde precios muy accesibles al bolsillo y descuentos que desde ya están ofertando los dueños de comercios. Esperamos que las hermanas, esposas, hijas, le vengan a comprar a sus papás y le regalen a sus abuelos, a sus hermanos, a todos los papás. Bueno, le podría dar un short con una camiseta, un traje deportivo, porque también tenemos de deporte, una camisa con un pantalón, una chaqueta. Aunque las lluvias no les ha favorecido a los comerciantes en sus ventas, en comparación al año pasado, han aumentado, por lo que esperan que este 23 de junio las ventas sean mayores. Con Cámara de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Son tres candidatas las que disputan la corona de las fiestas de Juigalpa. Una de ellas es Daniela García Guevara, quien a pesar de su trabajo en una fritanda, recorre los barrios y comarcas de esta ciudad. Más detalles con nuestro corresponsal. Daniela García Guevara es una joven con muchos deseos de superación, que trabaja de lunes a domingo en una fritanga familiar. Ella, con el apoyo de sus amistades, decidió buscar la corona de la fiesta patronal de Juigalpa e inscribió su candidatura. Me he enfocado en recorrer los barrios, las comarcas, llegar a cada corazón de los niños y sobre todo ser yo misma. Trabajo desde las 10 de la mañana y termino de trabajar hasta las 10 y media o 11 de la noche. Sus seguidores consideran a Daniela como una joven amante del trabajo y la superación. Una chavala con mucho carisma, una chavala que le gusta el trabajo, le gusta la superación. Y pues la candidatura la veo muy buena hasta la fecha. Esta joven, aparte de trabajar de 10 de la mañana a 11 de la noche, también cursa dos carreras profesionales. Estudio, trabajo desde mis 15 años, pago mi estudio, soy independiente y gracias a Dios hemos llegado bastante lejos en lo que es el reinado y vamos siempre para adelante y nunca es tarde para lograr los sueños. La elección de la reina de la fiesta patronal de Juigalpa se realizará el próximo 31 de julio. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. En otras informaciones, una mujer solicita ayuda a la población producto de que la casa donde vivía con sus dos hijos colapsó a causa de las recientes lluvias. Acá en la capital. Dayana Palacio Hernández, de 32 años de edad, es la mujer que hoy solicita ayuda a la población nicaragüense ya que su casa colapsó producto de las últimas lluvias que han caído en la capital. Es que ya, bueno, ya se me estaba cayendo la casa, pero ya hoy, esta parte de aquí, ya el niño me avisó rápido porque ya estaba aquí en la segunda casa donde mi mamá, que escuchó un ruido como que se estaba cayendo más y salió corriendo a avisarme y ya se terminó de caer esta parte de aquí de la casa. Que me regalen un palo o algo pues para medio reparar ahí, para que no se me siga cayendo o no se me le caiga a los niños encima. Porque más que todo eso es, a veces el mayor duerme allá donde mi mamá. También solicita le ayuden con el corte de un árbol que está dentro de su propiedad, puesto que cubre gran parte del terreno alcanzando su vivienda. Para ver que si me ayudaban con mi casita, para lo de eso, del gobierno, ya tengo un año. Y ahorita han dado también para lo del palo que me ayuden y tampoco, lo del palo también que me ayudaran para quitarlo. Sí, porque también tengo miedo que me caiga encima y más en la casa que ya se me está cayendo también encima. Ella habita del Maxipalí de la Subasta, seis cuadras arriba, barrio anexo Concepción de María, en Managua. Asimismo, Lisette Centeno, otra ciudadana afectada por la caída de las últimas lluvias, pide apoyo, puesto que su humilde vivienda se ha inundado y temen un colapso. Si nos pueden ayudar en materiales, o también si láminas de zinc, lo que sea la voluntad puede podernos ayudar. Ya por los momentos, mi suegra lo está prestando el cuartito de mi cuñado, para que nos estemos quedando a dormir ahí, por lo que en el cuartito nosotros no podemos dormir. Ella habita junto a su esposo y se dedican a la pesca, pero según Centeno la situación es desfavorable y apenas les alcanza para la alimentación. Nosotros nos dedicamos a la pesca, pero ahorita como está la situación, la pesca está mala ahorita, por lo que la marea está alta. Entonces no tenemos apoyo de nadie, solo los dos sobrevivimos y no, no tenemos. En el año 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereskova se convirtió en la primera mujer que realizó un viaje espacial. Fue seleccionada entre más de 400 aspirantes para la hazaña. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días en el espacio extraterrestre. Valentina sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. La obrera trabajaba en una fábrica texil y fue incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética. Bien, y desde el año 1991 se celebra el Día Internacional del Niño Africano. Esta es una fecha establecida por la Organización de la Unidad Africana. Este día es para visibilizar la situación precaria y difícil que pasan muchos niños en el continente africano. Con la efeméride se pretende reflexionar acerca de las necesidades y problemas graves que tienen muchos niños en el continente africano y brindar respuestas concretas ante esas dificultades. Bien, y hoy se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares. Esto se celebra con el objetivo de reconocer la importancia que tiene la contribución económica aportada por los trabajadores migrantes de todo el mundo para la mejora de la calidad de vida de sus familiares de distintos países de donde son originarios, siendo también meritorio esos aportes para el desarrollo y avance económico de las naciones. Gracias por seguir con Acción 10 en la mañana. Hoy hablamos de un producto que es indispensable para nuestro día a día. Hablamos del pan. Pero ¿cómo está el tema de los precios y la calidad de los insumos para la elaboración del pan? Vamos a hablar del tema con un invitado, quien representa justamente a buena parte del sector de panificadores en nuestro país. Así es, Josephine. Ya nos acompaña acá Roberto Morales, representante del sector panificador de Nicaragua. Muchas gracias. Muy buenos días por acompañarnos. Gracias, doctor. Bienvenido, Roberto, acá al programa Acción 10 en la mañana. En este sentido, ¿cómo está actualmente la situación en cuanto al precio y la calidad de insumos para la elaboración del pan? Se dice que el sector cuenta con subsidios, con exenciones, con exoneraciones. Pero ¿cómo está eso actualmente? ¿Qué es lo que va a haber? Se ha especulado un poco respecto a este tema de reajuste, alza, incremento en los insumos para la elaboración del pan, mismos que se estarían traduciendo a un incremento en el precio del producto final ya para el cliente, ya para los consumidores o para la población. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, a partir de ayer el alza de la harina son 150 cordobas más, lo que ya se había venido hablando. Con respecto a las exoneraciones que tenemos, tenemos muchas exoneraciones, es la verdad. Exoneramos muchos productos, pero no todo aplicamos a las exoneraciones debido a que no cumplimos con los requisitos. Primero, somos informales, nos pagamos de ahí, alcaldía, etcétera, ¿verdad? Entonces, no accedemos a ese, por decir así, beneficio que nos da el MIFIC en este caso. La materia prima, mira, se está dando algo que pasó ayer, no te digo que es inusual, no te digo que es común, pero se nos hizo muy raro que ayer incrementó la harina 150 cordobas, y aparte de eso, todos los proveedores nos comenzaron a llamar de que iban a subir las demás materias primas. ¿Qué es lo que decían? Bueno, miren, hagan su pedido porque ya va a subir otra vez. En este caso te hablo del azúcar, la manteca y la bolsa. Se supone que eso le era la harina ayer lo que se iba a incrementar, pero ¿quién regula eso? No sabemos quién está a cargo de esa regulación. Y los empresarios del sector panificador, ¿cómo tomaron esta noticia de un aumento de precios? Se habla de 150 cordobas. Actualmente la harina se está ya ofertando, es decir, los molineros ya la están vendiendo en 1.237 cordobas. ¿Esto va a variar en dependencia del departamento donde el panificador logre comprar la harina? Exactamente, va a variar del departamento, por decirlo así, Bluefield, Puerto Cabeza, son 5 o 2 más, aparte del incremento. Y también va a variar del volumen que compra el panadero, porque hay panaderos que compran bastante cantidad, entonces se le da otro precio diferenciado, ¿verdad? Eso va a variar bastante. Pero sí son 150. Y el panadero que le toca, ni modo, absorber la alza. Y sí, si estamos hablando de un reajuste, ya se está haciendo los reajustes anteriores, con las alzas anteriores, con esta nueva alza, ya también se reajustó los panaderos que estamos en el grupo, que somos 300, aparte de que ya le informo que pronto lo van a dar a nuestra personalidad jurídica como cooperativa. Eso les puede ayudar en el tema de las exoneraciones. Claro que sí. Y ellos ya están ofertando su producto a un precio diferente, que estaban hace una semana, porque ya como la harina se había anunciado el incremento, ellos ya hicieron su movimiento, por decirlo así. ¿Qué tanto subió el precio del pan? Bueno, es poco. La cantidad que, mira, el pan no sube tanto como se tiene que subir, ¿verdad? Porque si vos asumás los porcentajes de toda la materia prima, todos los ítems que se ocupan para hacer pan, sumamos alrededor de 500, 600% el incremento total en toda la materia prima, metiendo la harina, el azúcar, etcétera, luz. Pero el incremento o el reajuste que hace el panadero, en este caso, es 2 pesos por bolsa. O sea, que serían como centavos por unidad de pan. Ese reajuste es que hace para poder sobrellevar esta alza. Pero sí se han movido, por ejemplo, los panes que yo te decía, que valían 20 córdobas, hoy valen 21, 22. Panes que valían 30 córdobas a la bolsa, hoy valen 35 hasta 40. Entonces, se han hecho, pues, un movimiento. ¿Cómo hacen para soportar estos altos costos de la harina? Porque ya en lo que va del año serían 250 córdobas. A inicio de este 2022, en enero, aumentó 100 córdobas. Ya con esta nueva alza de 150, sumarían 250. Antes de tu respuesta, Roberto, quiero recordarle a nuestra audiencia que puede hacer sus comentarios y también sus preguntas para nuestro invitado a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Ahí estamos transmitiendo en vivo este segmento. Hay algo muy importante que te quiero decir. Mira, todo el mundo se pregunta, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Primero, pues, yo soy muy creyente, no sé si ustedes son creyentes, ¿verdad? También, claro. Repeto todo eso y yo creo que Dios nos mantiene aquí. Primeramente, es Dios el que nos tiene aquí. Segundo, son nuestros movimientos y nuestras estrategias. Yo digo estrategias porque es lo único que nos toca hacer. Nuestra familia, también, debido a la falta de empleos que hubo en el país, debido a 2018, la pandemia, dos huracanes, o sea, solo faltó que nos caiga un rayo en la cabeza directo para completar la desgracia. Debido a todo eso, mucha gente quedó sin empleo. Entonces, nuestra misma familia se ha metido a ser parte del trabajo de la producción, de la panadería. En ese caso, nos ahorramos, por decirlo así, algunos salarios. Ya que serían dos o tres personas que nos ayudan, entonces son tres salarios que nos ahorramos. De esa manera, estamos sobrellevando las alzas. Además, que en otros casos, nos toca que otra familia nos inyecte dinero de fuera del extranjero para poder comprar harina porque ya no tenemos, porque ya no nos da. Estamos en un momento de sobrevivencia. Aparte, que es sobrevivencia, estamos, como decimos popularmente, amotigalmeados. Lo que hacemos, lo realizamos y lo compramos y no nos lo invertimos. O sea, no estamos viendo ganancias, solo estamos sobreviviendo. Pero es otro insumo, porque no solo es la harina. ¿Hay otros insumos que mantienen sus precios o que, por el contrario, han incrementado sus precios? Por ejemplo, la bolsa. La bolsa y el aceite son los que más han incrementado en porcentaje, hablando. La bolsa incrementó 100%. El aceite, así como se puede escuchar, muy cruel, pero el aceite subió 150%. Nosotros comprábamos, a comienzos del año pasado, el bidón de aceite a 500 cordones, a 450 si compraba más unidades, a 500 cordones. Hoy en día está a 1.500. O sea, si lo hacen en números, son 150% lo que subió el aceite. La bolsa es 100%. Mira, ahorita quedé el 14% de la harina, más los anteriores. Y si sumar, desde 2018 a la fecha, la harina ha subido 70%. Entonces, todo eso, como te digo, ya sumado no lleva. La azúcar ya subió. La azúcar subió. Estamos comprando a 1.300 y ya está a 1.310. Y entonces, ¿qué más? La luz, la luz no se sabe, pues, flutúa, baja, sube, la tienen estancada. La gasolina, que ahorita se ha mantenido por cierto tiempo, pues, porque el gobierno está exonerando algunas cosas. Eso, pero todos los ítems, todos los ítems se han movido para elaborar pan. Roberto, hay bastantes quejas de la ciudadanía, por lo general, en el tema de la calidad del pan. ¿Cómo ustedes están sobrellevando esta parte? Porque a veces dicen, bueno, no vamos a incrementar mucho el precio, pero sí vamos a sacrificar un poco la calidad. Y al final la gente, pues, sí lo agradece, pero está inconforme en una parte porque dicen, ya lo que compraba antes no lo compro con la misma cantidad de dinero porque el pan solo estopa. Dicen eso, por lo general. Yo he escuchado ese tipo de comentarios, solo estampa, solo apariencia. Y todos estos comentarios que van directamente hacia ustedes, como sector panificadores, ¿cómo ustedes están enfrentando esto? ¿Realmente la calidad del pan está mucho menor que antes? Exactamente. Ese es otro punto del que me preguntó aquí él, de cómo hacíamos para subir. O sea, si se han tocado eso. Que es un grave error también tocar la calidad del producto porque ya se te van los clientes para otro consumidor. Entonces, para otro vendedor. Exactamente. Una de las cosas es eso, se ha minorado la cantidad o el tamaño del producto, pero manteniendo el precio de acuerdo. Entonces, eso nunca se debió de haber hecho. Pero eso se tiene que llevar en conjunto con el gobierno, de la mano trabajando, poniendo, qué sé yo, poniendo, como te decía yo, una venta del pan por kilo, exacto. O me compras un kilo, te voy a dar un kilo de pan con su calidad, pero con un precio justo. Entonces, ¿qué nosotros estamos así? Sorteando. Te bajo la calidad, te le quito ingredientes, te lo hago más pequeño para poder sobrevivir. Pero ese es un grave error que estamos haciendo. Roberto, los consumidores y la familia se preguntan, ¿esto solo está sucediendo en Nicaragua, donde aumenta la harina, la bolsa, la mantequilla, la azúcar, ya vemos la harina? O también en otros países centroamericanos, ¿está ocurriendo lo mismo o es mayor el incremento? Porque según he conversado con algunos panaderos, dice que el gobierno está asumiendo un porcentaje para que el impacto no sea tanto para el sector panificador ni tampoco para los consumidores. Mira, este es un efecto dominó que se dio desde la invasión de Rusia a Ucrania. Eso no lo llamemos engaño, ¿verdad? Si bien es cierto, el gobierno está subsidiando algunas cosas, eso lo está haciendo todos los gobiernos de todos los países. Este problema de la harina es a nivel mundial. Porque los dos proveedores más grandes de harina están en guerra, que es Ucrania y Rusia. O sea, entonces eso ha venido a afectar. Como gobierno, pues eso es lo que tiene que hacer. Busca cómo subsidiar de alguna manera y ayudar a los productores pequeños. En este caso nosotros que somos pymes. En México, tú miré hace poco unos videos, hace 15 días, de que iba a haber escasez de harina en Mazatlán, por ahí creo que era. En el caso de Nicaragua no hay escasez. En Nicaragua no hay escasez. Mira, es que también hay algo que está pasando, muy importante, que quiero que lo sepan. No es que haya tanta escasez. Lo que está pasando ahorita es que los países, debido también a la pandemia y todas las restricciones, no han recuperado, por decir así, dinero que han invertido. Entonces no tienen capacidad de pago para adquirir más productos, o en este caso el trigo. Pero sí no hay una escasez como tal de que se dejó el producto del trigo y ya no va a haber, no. Entonces los gobiernos en este caso tienen problemas para poder comprar harina. Nosotros tenemos un tratado. Pues Nicaragua tiene un tratado con Rusia diferente de los demás países. Tenemos comentarios en nuestra transmisión de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Nos dicen, ya no soportamos más las alzas que están presentándose en los productos que integran la canasta básica. Ya estamos comprando la canasta básica a 17,500 córdobas. Va a haber un aumento de precio en el pan y si esto va a permitir que nosotros como consumidores soportemos, nos preguntan. Además del leve que ya nos comentaste. Es que, mira, es inevitable. No hay manera de que ya una panadería se sostenga solo haciendo maravilla, reduciendo el precio. ¿Cuánto va a ser la variación en el bollo de pan o en la barra de pan? O en la bolsa. Y hablemos por bollo también. Y quiero decirte esto, Roberto, porque hay lugares, y yo siempre lo digo, pulperías que ya no te venden solamente uno o dos bollitos de pan. Te tienen que vender la bolsa. Si no te dicen, no te puedo vender menos porque no gano nada. Es que exactamente, también el pulpero en este caso ellos ganan un porcentaje. A ver, está la línea de comercialización. Nosotros hacemos el pan, se lo damos a un vendedor, le damos al 20%. El vendedor que tenemos le da a la pulpería el 20%. Y después de la pulpería le da un precio al consumidor final. En este caso, entonces ellos su 20% siempre lo van a proteger. Y entonces de esta manera ellos te dicen, ya no te puedo vender una pieza porque no gano nada, me va a tener la bolsa también. Además, que como nosotros, se está tomando medidas que nosotros los panaderos, te hablo en general, pero más en otros sectores, en Managua ya se está evitando eso. Tomamos devoluciones del producto. El pan se hace todos los días y todos los días te lo comés y al día siguiente es el pan del día y al día siguiente el pan de ese día. Entonces, habíamos tomado medidas de que ya no estábamos aceptando devoluciones. El pan tiene tres días de vida mínimo y un máximo de cinco. Entonces, me regresaba mucho pan y esa era pérdida más para la empresa. Entonces, a los otros de tener eso y ya no aceptar devoluciones, entonces las pulperías bajan, ya no los piden tanto como pedían antes. Y es un momento que a veces llegan a la pulpería y no hay pan. Entonces, creen que hay escasez y no es así, sino que se están controlando. Hay un estándar donde los panaderos deben de ver el tema del peso, porque se habla que por peso debe venderse el bollo de pan o la barra de pan. Incluso se habla de que la calidad no se debe bajar. Yo tengo este comentario porque nos expresan a través de la transmisión de Facebook. Dicen, Esteli, le subieron el precio al pan y le bajaron la calidad. ¿Es así que se tiene que bajar la calidad o tiene que mantener un estándar para el consumidor? Hay un precio por libre. Reiterando también, Roberto, lo que decía Jimmy, específicamente cuánto puede ser ese incremento. Porque también en Río Revuelto muchos dicen ganancia de pescador. Entonces, ¿podría quizá especularse con el precio del pan? Pues no, definitivamente no es tan fácil hacer especulación con el precio del pan. ¿Cómo ustedes trabajan en esa parte? Mira, normalmente nosotros lo que hacemos es el incremento siempre con motivos a un centavo. Pero legalmente el pan, ahorita, por ejemplo, ese bollo de peso, que ya creo que ya poco se consume, no sé si lo estarán vendiendo. Ese bollo de peso no se tenía que cambiar en absolutamente para nada. El mismo tamaño, la misma calidad y todo solo incrementar o reautar el precio. Te lo daba a un Córdoba y iba a pasar a dos. Eso era todo. Ustedes dicen que 100%, pero ya te dije que el 100% durante 30 años, cuando hemos venido teniendo alza hasta 500% en todas las materias primas. Entonces, ahorita, actualmente, los movimientos tienen que hacerse de la siguiente manera. Reautar el precio, por decirlo así, en Carazo, en el sector de Carazo, que yo acabo de venir de ahí, el pan se está dando a dos Córdobas, tres Córdobas. O sea, el pan de peso no existe. Entonces, ese es el movimiento que se tiene que dar. De 100% en adelante el incremento. Lo ven que es mucho, pero no hay manera, puede que... No te voy a decir, va a subir 1.25, no. O un peso, o dos pesos, o tres pesos. Bueno, Roberto, para todos es de conocimiento que acá se garantiza el tema de la harina debido a la importación que realiza el gobierno de Rusia. Pero nos expresan que si hay posibilidades de que las autoridades cambien de proveedores. Es decir, importar la harina de Canadá y Estados Unidos. ¿Qué tan complicado se hace eso? ¿Se tiene que hacer un tratado? ¿Hay conversaciones a lo interno que deben de hacerse con estos empresarios o países? ¿Se puede, en realidad, importar la harina de otra nación? Mira, se puede perfectamente. Es lo que te digo. Lo que pasa es que el gobierno tiene un tratado con Rusia y no... ¿Cómo cambiarlo? Es imposible. Entonces, se vende todavía, nosotros todavía consumimos, algunas panaderías consumen el trigo americano canadiense, que es un trigo de mayor calidad que el ruso, pero ese trigo es más caro. Más sin embargo, siempre el gobierno está subsidiando a los molineros. Que eso yo creo que es un grave rollo. Creo que, en todo caso, ese subsidio deberá llegar directamente a los panaderos. Pero vamos a la otra parte. ¿Por qué no llega directamente a ustedes? ¿Vos reconocías que también hay una situación en la que ustedes no pueden acceder a muchos beneficios por el tema de la organización y a la legalización? ¿Cómo están trabajando? Entonces, a eso te iba a explicar. Ahora que nosotros vamos a tener a las personas jurídicas como cooperativas, esperamos tener más acceso a qué? Por ejemplo, a préstamos de los bancos, porque no te prestan, son informales, está ilegal. Entonces, tenemos mucho pero. Primero, a que el gobierno nos tome en cuenta como ya organizado, para ver de qué manera podemos, lo que decía Jimmy, es tratar de traer harina de otro lado. O sea, si ya no se puede, esa harina la está metiendo muy cara, tratar de traer harina de otro lado más barata. Lo que pasa es que ese es el convenio que tiene ya el gobierno, de gobierno a gobierno, y ahí es muy difícil que se haga algo. Pero sí, podemos traer harina, qué sé yo, de la India, de Egipto, de Argentina. ¿Tiene la facultad si los empresarios de poder importar de cualquier país individualmente? Individualmente tienen un porcentaje para importar. Por ejemplo, yo te digo que yo ocupo mil quintales al año, entonces yo tengo, si yo tuviera capacidad, yo lo compro directamente en el extranjero. Lo que pasa es que no hay capacidad, menos ahorita en esta situación actual, pues económicamente hablando. Por eso es la organización que estamos haciendo. Entonces, ya cuando tengamos la cooperativa, sí vamos a tener ese poder adquisitivo, por decirlo así, porque vamos a estar todos en sociedad, vamos a poner nuestro dinero, vamos a tener una cuenta bancaria, y vamos a buscar opciones por otro lado. Eso es lo que va a pasar de aquí a un mes o dos meses que ya tengamos nuestra personalidad jurídica como cooperativa. Hay inconformidad en cuanto al producto que se está vendiendo, que es el pan. Dice, por ejemplo, yo ya tengo que comprar tres barritas porque ya comerme una es como que no me coma nada de pan. Es lo que expresa una ciudadana en la transmisión de Facebook. Y también dice, ¿por qué si no les da el negocio? ¿Por qué no lo abandonan y se dedican a otra actividad económica? Es que eso ya son temas meramente personales. Yo no te puedo decir, ¿por qué no cerrarte un negocio y andarte? Mira, las panerías, al final, por ejemplo, te voy a hablar de mi familia, ya es una panería tradicional, por decirlo así. Se mantiene como una cultura de que tenemos panerías desde hace 40 años, entonces no las hemos dejado caer. Más sin embargo, como te digo, lo que se está haciendo es sobreviviendo a lo que estamos viviendo ahorita. O sea, no nos deja una gran ganancia, pero tampoco estamos, por decirlo así, o sea, como estábamos antes, que generábamos bastantes ingresos, hasta el 50% creo que nos quedaba de ganancia, ya pagando todas las cosas. Pero actualmente yo creo que en lo que estamos, cuando mucho es de un 10% a un 15% de ganancia, o sea, ¿qué te puedo decir? De un peso que nosotros nos damos un bollo de pan, 15 centavos nos quedan nosotros. Entonces, eso no era ganancia. Antes nos quedaba, qué sé yo, 50 centavos, cuidado, hasta 80. Porque ya todo era diferente. Hay bastantes comentarios, entre ellos nos dicen por qué el precio del pan en su mayoría es diferenciado. Hay lugares donde es mucho más barato y lugares donde es más caro. Y otro comentario o pregunta que nos hacen, ¿por qué ustedes les suben al precio del pan y el pan empacado que venden en supermercados nunca sube? Bueno, también, pero el pan empacado que venden en supermercados, si ustedes lo ven, ya no es del mismo tamaño tampoco del de antes. Ya, si ustedes ven la bolsa, también antes se vendían 500 gramos, hoy vienen 480 o 450 gramos. Lo que pasa es que no se ve y vos no andás registrando cada rato en el super, ¿verdad? Entonces vosotros lo arreglas de comprar. No te percatás como consumidor, como cliente. No te percatás que esos son los movimientos que hacen las grandes industrias. Antes traía, por decirte algo, por ponerte rápido, un meneíto, un churrito, traía tantas piezas, ahora traía la misma bolsa, pero viene vacía, casi la mitad. Pero no te das cuenta, eso es lo que hacen las grandes industrias. Nosotros lo que hacemos es mover un precio, tratarte de dar este mejor producto, si ha venido, ha bajado la calidad, ha bajado el tamaño, pero son problemas que se dieron porque no halló el panadero una manera de salir del hoyo. ¿Por qué diferenciado? En algunos lugares nos dicen es más barato, en otros es más caro. Eso depende también de la región, por ejemplo, del departamento, depende de la panadería, de la calidad de la panadería, y también depende del tamaño del producto. O sea, un bollito pequeño no te va a costar lo mismo que un bollo grande. Siempre hay inconformidad sobre la calidad y el tamaño del pan. Dice una ciudadana, nos dice, buenos días, estoy de acuerdo que todo esté subiendo. Sé que es parte de la economía, nos expresa, pero si sube el pan, ¿por qué la calidad del mismo no mejora? Siempre es el mismo pan, estopa sin gusto y sin gracia, nos dicen. Es lo mismo que te digo, vuelvo y repito. A ver, si yo te voy a vender una calidad, un pan que tiene tipificado, por decirlo así, el MIFIC, que una libra de pan anda alrededor de 30, 35 córdobas, vos me tenés que pagar eso y te la voy a dar con las especificaciones que nos piden. Por eso yo te preguntaba al inicio, ¿hay un estándar específico que deben de regirse los panaderos para poder ofrecer el pan? Porque se ha estado hablando de libra. Una bolsa de pan de, creo que tienen como 12 unidades. Eso pesa alrededor de media libra. Dice que tiene que tener una libra aproximadamente, ¿o cuánto? No, eso pesa alrededor de media libra. Ya media libra. Entonces, por eso es que vale 10 córdobas, 12 en algunos casos. Entonces, si nosotros vendíamos la libra de pan como es, pues sí sería, creo que sería buen negocio. Pero eso lo tiene que hacer regular ya el gobierno, poner, cambiar el tipo de venta. Venderte de kilo o venderte por libra. Pero nosotros lo que tenemos son unidades. Entonces, ¿por qué ese es el mercado que se hizo? Pues ya no es culpa del panadero ni de la población. Así es. Si vienen los regulantes y dicen, mire, usted va a vender de hoy en adelante por kilo. Entonces, yo te voy a vender un kilo de pan al precio que es y vos me vas a comprar la calidad. Para quedar bastante claro, por el aumento que ha tenido ya el quintal de harina, los panaderos, según su análisis, según su experiencia, ellos van a aumentar el costo del pan. Y ahí el cliente, pues si desea comprar un pan más caro, lo compra. Si no, se va a otra opción. Exactamente. Mira, no hay manera. Pero no es más generalizado. No. Es que esto no, como te digo, son alrededor de lo que dice el banco, siete mil panaderías. No todas van a cambiar a la misma vez. Porque también la desorganización, eso apunta. Si estuviéramos todos organizados, todo se hace el cambio y todos van parejos en la misma corriente. Pero aquí, no, yo lo voy a mantener, yo lo voy a hacer más chiquito, yo lo voy a hacer más grande, yo lo voy a incrementar. Entonces, van a ver eso y la población se va a encontrar con ese problema. Aquí va a estar más caro, en otro lado va a estar más barato, en otro lado más grande, en otro lado de mejor calidad. Siempre va a haberse un siete mil panadería, ¿no? Y muchos se han estado hablando también de que el impacto económico que tienen los hogares o los consumidores en el momento de comprar el pan es más en las pulperías. Muchos recomiendan de que deben de acercarse al panadero, comprar directamente para evitar un impacto económico mucho más fuerte de lo que debería de estar registrándose en una panadería. ¿Eso es cierto? ¿Cambia el precio? Porque sabemos que el pulpero siempre tiene que ganar un porcentaje. Bueno, la verdad es que no va a cambiar tanto tampoco. O sea, como te dije, son el 20%, es un mínimo. Tal vez lo sienta o lo vea, pero no va a ser tanto. O sea, el 20% del vendedor y el 20% de la pulpería es el que cerraría, quizá en este caso, pero igual. O sea, yo no te puedo dar un precio a un cliente, por decir, llega un cliente y me compra una bolsa, yo no le puedo dar el precio, que le doy a un vendedor que me vende mil bolsas y te voy a dar el mismo precio por una bolsa, ¿me entiendes? O sea, eso es ilógico. Sí puede hallar, qué sé yo, de Córdoba menos, tal vez un Córdoba menos en la panadería directo, pero no. Pero además, nosotros no tenemos la capacidad para abastecer a toda la población, por eso eso es culpa de esos intermediarios que son los vendedores y las pulperías, porque son las que están cerca del punto. Ustedes asistieron a las reuniones que tuvieron con MIFIC para establecer este nuevo precio del quintal de harina, 1,237. ¿Y por cuánto tiempo va a estar en el mercado este mismo precio? ¿O va a haber variación en los próximos meses? No, pues no, la verdad que a mí no me invitaron, tenemos una buena representación, por eso, gracias a Dios, ya estamos con la cooperativa, ya va avanzado, pero no tenemos una representación, no me llamaron, seguro llamaron a la cámara de don Juan Pablo, no sé, yo les cuento aquí, personalmente yo no miro noticias, ya tengo casi un año de no ver noticias, lo que veo es lo que me informan y ya está, porque me dediqué a otra cosa y yo no veo noticias, pero no estoy pendiente de la noticia, para que estemos claros. Entonces, yo me di cuenta que creo que don Juan Pablo tuvo una reunión y con ellos fue que se habló, se abordó ese tema del incremento. Pero si tienes que estarte empapado de lo que pasa en tu sector. Claro, en el sector sí, estoy empapado de todo, porque por eso estamos en conjunto, pero la noticia no veo como tal, para decir que estoy pendiente de algo. Pero sí, aquí sí, yo me, en el grupo, lo informamos todos, como te digo, estamos en reunión constante nosotros. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar establecido este precio, de 1,237 Córdoba? Lo que yo tengo entendido es que son como tres meses o cuatro meses, a finales de este año se viene otro incremento, eso es lo que tienen planeado ellos. Porque el incremento total creo que era como de 300 o un poquito más de Córdoba, entonces lo han venido tirando pausado, 100, 100, 150 y después ese. Pero es que el problema es ese, mira, a veces nosotros mismos los volvemos voceros de los empresarios, en este caso de los molineros, y mira lo que pasó ayer. Se dio el incremento de la harina, ayer era la fecha que se iba a incrementar la harina, y todos los otros proveedores se pusieron de acuerdo y nos comenzaron a decir que iba a incrementar el azúcar, que comprarme la mateca porque iba a incrementar, comprarme bolsa porque iba a incrementar. Ayer todo, como que se pusieron de acuerdo, o sea, se aprovechan uno de la situación y están, como dice ellos, en el interior revuelto de ganancia del pecador y no es así. ¿Y a qué institución le correspondería evitar, pues, de que los otros insumos, aprovechándose del aumento del quintal de harina, ahora busquen la manera de aumentar también otros insumos, como vos referías? Ahí estaría el MIFIC, la DGI, que son los que te regulan, los impuestos y todo eso, para que vean que no está eso, que no se esté dando, que no se dé eso, pero si el incremento ya está, si ya lo avisaron ayer, que va a incrementar el azúcar, la bolsa y eso ya lo, o si facturo hoy o mañana ya está con el incremento, pues ahí es que puedo hacer, a comprarlo, no tengo de otro. Ahora, como sector, vos decías que ya van a tener su personería jurídica y que esto sin duda le va a obtener o le va a permitir a ustedes obtener más bien mejores beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios y cómo se estarían traduciendo esos beneficios al consumidor? Al pulpero, por ejemplo. ¿Cómo estaría esa cadena de comercialización una vez que ustedes puedan obtener mayores beneficios ante las autoridades? Mira, directamente el beneficio sería para el panadero, primeramente, porque eso es lo que buscamos. Y segundo sería llevarle la calidad adecuada al consumidor final, que es tanto el problema que se está dando, porque eso de que te vende topa, que el pan no es lo mismo, eso es cierto y yo no te voy a decir aquí mentira. Yo no te voy a decir, no, mentira, la calidad, no, se ha tocado la calidad. Pero fue un gran error, como te digo, ese fue un gran error de marketing, por decirlo así. Entonces, se tenía que solo reajustar el precio, subirlo de un cordobado a dos cordobitos y no tocar más nada. Pero sí, entonces, ahorita que ya estemos más organizados, eso nos va a llevar a que, como te dije, que accedamos a préstamos, que cuando vengan, por lo menos, financiamiento, como decirlo del BESI, para las MEPIMES, ya nos manden a llamar porque ya van a decir, ve, hay una cooperativa que está organizada, llamémoslo. Eso nos va a ayudar a que vayamos a negociar a otros países ya en conjunto. Somos alrededor de 300 nosotros, los fundadores de esta cooperativa. Si somos 7 mil panaderías, yo espero que se sumen más, ¿verdad? Le voy a llamar a las demás panaderías que se sumen a la cooperativa y a cuando ustedes, y se hagan socios, suponete que seamos unos mil, para no ser tan ábaros, por decirlo así. Si somos 7 mil panaderías, unos mil que tenemos una cooperativa, vamos a tener bastante poder económico, bastante poder para hacer presión, para ir a comprar materia prima a otro lado, para exagerar los créditos, y poner, qué sé yo, por decirlo así, cuando se dé un cambio, un rejute, debe ser una sola línea, ve, la cooperativa dice que el rejute va a ser de tanto sin afectar a la población. Nos comentan también, dice, por qué en San Marcos, a pesar de las alzas constantes que han habido en los insumos, nunca el pan ha perdido su calidad ni su tamaño, y por qué ocurre eso en el caso de Managua, en Managua vemos que hay variaciones, nos dicen. Eso es muy, ¿de qué te puedo explicar yo lo siguiente de eso, lo que está pasando? Ya te dije, muchos hemos, te digo acá, ya he pasado por allá, hemos optado de meter a la familia a trabajar ahí, al no pagar eso, también, no te quiero decir ni te quiero hablar más de las panaderías, pero hay unas panaderías que están muy clandestinas, que no se saben ni dónde están, desde el momento que están clandestinas no pagan agua, no pagan, no pagan de ahí, no pagan eso, tienen mucho ahorro, que no tenemos nosotros que pagamos todo eso, entonces, por ahí viene, ¿por qué no cambia? Porque ellos tienen, y se ven dinero, pero ese dinero no es suyo, ese dinero es de los proveedores, es de las energías, es de las materias primas, entonces, pero como no están pagando sueldo a personas de afuera, toda su familia está metida en eso, tal vez tienen esa posibilidad de hacerlo, pero no lo tenemos aquí nosotros, por decirlo, lo organizado, lo formado. Bueno, a ver si nos aclaras un poco, porque vos decías que no estaban totalmente ustedes legales y operando, pero que en este caso me acabas de decir que hay otros que están peor y que ustedes sí tienen, por ejemplo, pagan sus impuestos, están legal con la alcaldía, entonces, explicarnos bien cómo funciona esto, porque al final, por uno la pagan todo y se habla de manera genérica sobre el precio del pan, vos me decís que no están totalmente organizados y que por eso no tienen beneficios, pero ahora me decís que sí están parcialmente organizados y que otros no tienen nada, pero que están vendiendo pan, entonces, ¿cómo consideras vos, dada esta circunstancia y esta realidad que nos estás evidenciando acá, que puede mejorar la situación del pan? ¿Será que se logren agremiar todos en una misma cámara o que, porque están como que dispersos y esto prácticamente les ubica en una situación de ventaja? Claro, eso siempre se ocupa, dividir y vencerá, dicen, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que tengamos nuestra cooperativa, vamos por nuestra cámara, la cámara, para decirte algo es como un poco más sencilla, porque una cámara se hace con cinco personas, eso es lo que dice la ley, nosotros en la cooperativa la estamos haciendo como con 50, los socios fundadores, entonces, no, pero la cooperativa tiene un poco más beneficio y más alcance que una cámara, la cámara es lo que te da despezo y esto, por eso es que te dame el gobierno, porque hay una cámara y eso, pero eso va a ser después que nosotros tengamos nuestra cooperativa, lo que pasa es lo siguiente también, hemos crecido, hay otra sociedad en todos los sectores, no solo aquí, somos bien egoístas, o sea, nosotros no queremos que el otro mejore, si no queremos que el otro esté peor o no haga nada, entonces, ese egoísmo, eso también es falta de educación, falta de educación empresarial, un montón de cosas, yo te digo, estamos organizados, no como personas únicas, pero si estamos organizados nosotros, lo del gremio Hermi Morales, que si se me muere, que lo dejó hecho, esa es una organización no formal, son muy informales, ahora ya con la cooperativa vamos a pasar a ser formalizados, entonces, ¿qué pasa? hay unos que no están en nada, esos sí están sueltos, están solitos, no tienen ni quien nos regule en nada y también están clandestinos, entonces, eso le hacen contrapeso y mucho contrapeso a los que estamos formal, por decirlo así, entonces, por eso vos mirás el tipo de la variación de producto, en un lado está más barato, en otro no está más caro, en uno está más grande, en otro más pequeño, el otro no lo movió, el otro sí lo movió, ¿por qué? porque hay muchos ya organizados, se va a tener una sola línea, se va a hablar con el gobierno y mira, esto es lo que va a pasar, se va a incrementar un córdoba, por decirlo así y va a ser generalizado, pero ya con peso, ya formalmente. Tus conclusiones, tus recomendaciones para la ciudadanía nicaragüense, yo te decía, cómo puede mejorar esa cadena de comercialización en el caso del pan, porque a veces los malos dicen algunos son los pulperos, los malos son los panaderos, hay quienes han venido a este programa que también representan al sector, que dicen, mejor cómprele al panadero, no le compre al pulpero, pero lo cierto es que el pulpero también tiene la necesidad de subsistir y el pulpero es el que está más cerca, en los barrios, en las localidades, en las comarcas, entonces al final ustedes sí tienen que tomar en cuenta esta cadena de comercialización y entre ellos el pulpero, que es un elemento importante para que el pan llegue a los hogares nicaragüenses. Ya formalizado, lo que vamos a hacer es lo siguiente, una de las primeras cosas es, claro, acaparar a más personas que se asocien a la cooperativa, que sean socios, eso le va a llevar un beneficio en qué, porque nosotros vamos a luchar, porque se haga como un estándar de una formulación del pan y ese pan es el que se va a vender y el que no respete eso, que sea regulado por algún rector, algún rector desde el gobierno, o sea, que lo multe, que lo cierre, que lo haga, para que se le dé una calidad estándar al consumidor final y el consumidor pague lo que se debe por lo que es, ya, entonces eso se va a hacer ya organizado, esa es una de las ventajas que vamos a lograr juntos, que le dé una buena calidad al consumidor final, pero que nos pague de regreso esa calidad y eso va a ser regulado por algún rector, en este caso el gobierno. En el caso de los préstamos y el crecimiento del sector, ¿cómo ves ese tema? Es que es lo mismo, nosotros presentamos, somos de alto riesgo para la financiera, los bancos, entonces no nos prestan. Yo, por ejemplo, el año pasado fui a querer acceder a un préstamo del Bessy que vinieron, no sé, como 55 millones y lo que me dijeron es que hipotecar a la casa, entonces más bien es una hipoteca que se puede hacer con otro banco, no necesariamente con el Bessy, pues eso se, por querer acceder a eso, más bien me digo, no, si me traes la casa así, entonces, ¿por qué? Porque somos de mucho riesgo, por lo mismo, porque somos informales, porque no tenemos, ¿cómo decir?, una cámara, una cooperativa o algo grande que nos dé un espaldarazo. Bueno, muchas gracias Roberto Morales que nos ha acompañado, que representa a una parte del sector de planificadores, unos 300 según lo que nos decías y que están trabajando en materia de organización, Jimmy, para poder hacer frente a las situaciones diversas que están a nivel mundial y también en nuestro país. Lo importante también que la calidad del producto y el precio, pues sea satisfactorio para la ciudadanía nicaragüense. Se mantenga para el consumidor final. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Espectacular presentación y usted amigo televidente, si antes era un problema tener un cargador de celular, me refiero a que usted es de una compañía de teléfono y la otra persona tiene un teléfono Samsung, ya no va a haber ningún problema porque le cuento que para este 2024 podría iniciar una normativa que exigirá a las empresas de equipos portátiles crear sus propios productos y esto quiere decir que van a tener sus propios cargadores universales, así que perfectamente ya esa búsqueda agotadora de un cargador va a desistir. Veamos en la siguiente información lo que nos preparó Sayla Aguilar en el segmento Click Tecnológico. Veamos. La búsqueda exhaustiva de obtener el cargador perfecto para tu celular está llegando a su fin probablemente. La Unión Europea ha acordado que para otoño del 2024 todos los teléfonos móviles deberán usar un cargador universal, el cual se ha determinado el USB tipo C, por lo que esta decisión tendrá un impacto especial en los productos Apple, ya que el iPhone o el iPod de Apple tienen actualmente un puerto de carga exclusivo llamado Lightning. La propuesta del cable USB tipo C para todos los dispositivos móviles ya está bastante asimilada en el sector tecnológico. Podemos decir que un 70% de todos los equipos tecnológicos, en el caso de los celulares, utilizan tipo C. La otra parte muy nombrada serían los iPhone, pero ya los iPhone desde el 2020, lo que serían los iPad y las computadoras, ya introducieron el cable tipo C para poder alimentarse y cargarse y conectarse con la computadora. Solo estamos esperando que los iPhone ya tengan esta nueva entrada tipo C. Los dispositivos existentes estarán exentos de cumplir esta normativa. Por su parte, los dispositivos Android usan puertos de carga USB-C y micro USB. Sin embargo, esta nueva decisión incluye todo equipo tecnológico portátil pequeño y mediano. La ventaja que tendría el usuario final sería que va a poder disponer de un único cable USB para poder conectar sus dispositivos con ordenadores móviles como computadora y también poderlos cargar sin la necesidad de tener hasta cuatro cables distintos para poder cargarlos, lo que se venía teniendo en cuenta anteriormente con los puertos micro USB, los puertos llamados P3, los puertos P8. Esta ley es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para hacer que los productos en la UE sean más sostenibles a reducir los desechos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores. Se leyó en el comunicado. Zayli Aguilar, Acción 10. Gracias, Zayli, por esa información. Y usted, amigo televidente, recuerde que estos cambios van a ser hasta el 2024. Ya no va a haber ningún problema que le presten un cargador o que le digan, bueno, yo no tengo ese cargador del dispositivo que vos tenés, ya no va a haber ese problema. Así que, atentos y todos a estar pendientes de estos cambios tecnológicos. Es momento que nos traslademos al otro lado del estudio con Zayli Aguilar, que tiene más información para ustedes. Adelante, Zayli. Gracias por continuar con nosotros. Abordaremos un tema de interés para usted. Nefropatía diabética. ¿Cómo afecta la diabetes al riñón? Para ello ya nos encontramos con el doctor Javier Bravo. Un gusto, doctor, de compartir una semana más con usted esta mesa, ¿verdad? Gracias, Zayli. Una vez más aquí en la revista Acción 10 de la mañana. Este tema es muy importante, puesto que es una complicación crónica de la diabetes caracterizada por alteraciones o daño meramente al riñón o a la nefrona, como dicen, nefropatía, o sea, una inflamación o un daño renal crónico, que consiste no más que alteraciones propiamente del riñón producto de una diabetes descompensada o por los años de diabetes. O sea, entre más años tenga el paciente, mayor es el tiempo que se da la complicación de la enfermedad. ¿Cuáles son sus síntomas? Normalmente la nefropatía diabética carece de síntomas, carece de síntomas, ya que normalmente para poderla diagnosticar se clasifica en cinco etapas. En la primera etapa que puede ser meramente al diagnóstico de la enfermedad, que se caracteriza por una hiperfiltración del glomérulo en la cual el paciente no tiene meramente ningún síntoma, simplemente está orinando bien, está normal, no tiene chistata, no tiene dolor, no tiene nada. La segunda etapa que estamos hablando ya de posteriormente de los cinco a los diez años, a los cinco más o menos diez años, es cuando ya el paciente tiene pequeñas inflamaciones de lo que es la área de la membrana basal de la nefrona y que normalmente pues también no cursa con síntomas algunos. Ya la tercera etapa que se puede dar de los 15 a los 20 años, que ya estamos hablando de la aparición de microalbuminuria, que puede ser una de las apariciones en la cual el médico le puede decir que usted está sufriendo de problemas renales, que eso se vea a través de un examen de orina, ya está eliminando microalbuminuria. Ya la etapa cuatro, que ya estamos hablando de entre los 25 y 30 años, que ese paciente ya tiene daño renal aumentado y ya no se eliminan las microalbuminuria, se eliminan las macroalbuminuria, es decir, las proteínas de mayor peso molecular y eso va afectando la nefrona. Y la etapa cinco es cuando ya tienen un problema, un daño renal, en el cual el paciente prácticamente está en una enfermedad renal terminal, ya no funcionan sus riñones, el paciente ya no orina bien y ya vienen las complicaciones como inflamación de los pies, ya viene lo que es la diálisis y ya viene prácticamente lo que todo el mundo le teme, que es la muerte, como consecuencia de una insuficiencia renal crónica. Normalmente, como te decía al inicio, en todas esas etapas las podemos valorar por examen de laboratorio, pero como médico la podemos diagnosticar básicamente con exámenes y a la misma vez ir viendo si el paciente tiene lo que es la cara, lo que es los brazos, lo que es las piernas, si tiene anemia o si tiene otra condición médica que nosotros no vamos a pensar este paciente está en una nefropatía diabética o un daño renal crónico. Si el paciente llega a esta etapa cinco, ¿es reversible o ya no hay remedio? Ya no hay remedio, desgraciadamente es una enfermedad totalmente irreversible, ya estando en el daño ya no hay vuelta atrás, lo que hay que hacer ahí nomás es tratar la sintomatología que tiene el paciente, porque recordemos que varias de las funciones que tiene el riñón es eliminar todo lo que nosotros no utilizamos, que son tóxicos para el cuerpo, los eliminan, entonces estos pacientes que tienen daño renal lo mantienen en sangre y ahí es donde se complican con síndrome urémico, con alteraciones del azúcar, con alteración de la presión y se les sube todo tipo de componentes en la sangre que lo puede conllevar meramente a una urgencia hospitalaria. Entonces pacientes normalmente viven más en un hospital que meramente en su casa pues por la condición médica que tienen, cuando están en etapa cinco. Normalmente en las primeras etapas no sienten absolutamente nada y es importante mencionar que no es lo mismo decir, que está cursando con una nefropatía diabética a una infección de vías urinarias, porque mucha gente dice tengo dolor acá pero estoy sufriendo los riñones y tal vez la condición médica es una infección renal que es muy diferente a una enfermedad renal. Precisamente eso quería preguntarle, ¿todo paciente diabético puede sufrir esta nefropatía? Exactamente, todo paciente diabético va a sufrir de este daño, normalmente casi digamos el 90-95% de los pacientes diabéticos van a llegar a esta condición médica, siempre y cuando no tengan un control estricto de lo que es la enfermedad, de lo que es la ingesta de líquidos, lo que es el fumado, lo que es el alcohol, lo que es el tratamiento. Si ese paciente lleva consigo todas esas normativas, ese paciente puede llegar a sufrir el daño a largo plazo, pero a corto plazo son aquellos pacientes desordenados con sus altos niveles de azúcar, que aumentan de peso, que no se controlan con los alimentos, esos pacientes en menos de 5 o 10 años desarrollan la enfermedad, porque desgraciadamente la diabetes es una enfermedad crónica que con el tiempo deteriora no solo el riñón, deteriora el hígado, deteriora el corazón, deteriora los pulmones, deteriora totalmente todo el cuerpo, pero como estamos hablando de la patología como tal, que el riñón juega un papel fundamental en la eliminación de los tóxicos, entonces estos pacientes pueden llegar a sufrir complicaciones, inclusive hasta un infarto. También hay que mencionar un poco que en la parte del riñón hay una hormona que se produce que se llama eritropoyetina, que eso es lo que hace madurar los glóbulos rojos, que el paciente o nosotros no caigamos en anemia, entonces estos pacientes con ese daño renal llevan a la par lo que es la anemia, por mencionarte una de las condiciones que pueden mantener, y esa anemia te disminuye el aporte de oxígeno a nivel del cuerpo, a nivel del corazón y puede sufrir un problema de infarto, ¿me entiendes? Entonces la consecuencia meramente de la nefropatía es bastante importante mencionarla porque el paciente puede sufrir daño. ¿La nefropatía afecta a algún otro órgano? Meramente está directamente al riñón, ya porque como la palabra dice nefropatía, es un daño meramente las nefronas, y en las nefronas hay millones y millones de, en el riñón, perdón, hay millones y millones de nefronas, entonces a medida que el tiempo va pasando, por eso es que te decía la evolución, por etapas 5, 10, 15, 20, hasta 30 años, se van deteriorando, llega un momento que no hay tantas nefronas que se están dañando, que ya el paciente ya cae meramente a un daño del riñón. Hay que mencionar también de que estos pacientes tienen que tener poca ingesta de sal, porque a medida que el tiempo va pasando, en etapas 3 y 4, cuando ya hay microalbuminuria y macroalbuminuria, este paciente lleva a la par el aumento de la presión arterial. Y es ese paciente, una vez diagnosticado con la diabetes, no se le da tratamiento para la hipertensión, ese paciente queda desprotegido y el daño puede ir aumentando. Por eso es que uno de los pacientes que yo he visto, les instauro tratamientos, y lo primero que me dicen, doctor, yo no estoy sufriendo de la presión, pero resulta que en el riñón aparece una cápita que dice proteína, una cruz, o a veces salen dos cruces. Entonces, en un paciente diabético, eso es llamativo, porque ya el paciente está sufriendo de ese daño renal. Entonces, es ahí donde uno le instaura un tratamiento para proteger el riñón. Lo otro importante que hay que mencionar son los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, la creatinina es uno de los exámenes que se debe hacer en estos pacientes para ir valorando su función renal, porque ya está la fórmula estandarizada de lo que es la tasa de filtración del glomérulo, que dice la fórmula 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina por una contante que es 85. En el caso de las mujeres, por 72, perdón, por 72, en el caso de las mujeres se multiplica por .85 para sacar el rango. Cuando nosotros valoramos la tasa de filtración glomerular y la encontramos arriba de 100, ese paciente tiene buena función renal. Cuando ya baja entre 100 y 80, ya estamos hablando de estadio 1, de 80 a 60, estadio 2, de 60 a 40, estadio 3 y menor de 20, estamos hablando de estadio 4 y 5, que es lo que volví a decir, que ya cuando tiene una tasa de filtración menor de 20, entonces ese paciente ya está en suficiencia renal. No orina del todo, por más que quiera, ese paciente está totalmente obstruido, no orina. O sea, no hay manera de cómo el paciente logre eliminar eso y lo que termina siendo es diálisis. Yo siempre he dicho que este tipo de enfermedades es muy silenciosa, entonces, ¿qué debería alarmar al paciente y decir, no está normal esto que me está sucediendo? Muy buena pregunta. Lo de silencioso, tenés toda la razón. Muchos pacientes cuando se le diagnostica la enfermedad ya tienen un proceso adelantado de la enfermedad renal, porque muchos pacientes se niegan a que esa enfermedad ahí está y comienzan a tener hábitos alimenticios como que tal están sanos. Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que lo llevan a tener el problema? Cuando se hace un examen de orina por rutina, ¿verdad? O están teniendo elevaciones graduales de presión arterial. Entonces, el médico tiene que darse cuenta que en ese momento, que se es diabético y ya está teniendo elevaciones de presión, que este paciente puede estar sufriendo un problema de insuficiencia renal. Entonces, es ahí donde nosotros, o nefropatía diabética, es ahí donde nosotros debemos de actuar, explicarle al paciente, hacerle otros estudios más adelante que nos oriente aún más al daño renal. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que tratar de que ese paciente, sus complicaciones crónicas, se vayan aminorando a medida que controlemos la glucosa. Y acordemos que muchos pacientes tienen el ácido úrico alterado, el colesterol alterado, el triglicérido alterado, otros exámenes de lavatorios alterados, que esos conllevan también a daños del riñón. Entonces, también hay que hacer un chequeo meramente de otros componentes en la sangre. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos nuestros amigos televidentes que de repente pueden estar en esta etapa de la enfermedad? Uno, es importante que el paciente, una vez que se diagnostique la enfermedad y el médico le oriente a hacerse exámenes, haga caso meramente en lo que el médico le está orientando. Porque no es lo mismo estar en la enfermedad como tal, porque el paciente está sufriendo a través de la diálisis, a llegar a la enfermedad. Entonces, es importante que ese paciente que está apenas en desarrollo de la enfermedad y que podemos frenar muchas complicaciones, que se mantenga un buen control metabólico. Lo segundo, que haga un poco de ejercicio como siempre se los he dicho. Lo tercero, mantener buenos hábitos alimenticios. Lo cuarto, eliminar bastante lo que es el alcohol y el fumado. Sabemos que mucha gente lo hace, irlo aminorando poco a poco, porque ya una vez que la enfermedad está instaurada, no hay vuelta atrás. Lo que hacemos nada más es aumentar las complicaciones con todos los malos hábitos alimenticios que tenemos. Entonces, es recomendable eso, acudir a la cita a su médico, se haga sus chequeos de laboratorio y que viva tranquilo. A propósito que la nefropatía afecta meramente al riñón, recordémosle a todos nuestros amigos televidentes cuánta agua hay que beber al día. Lo que yo puedo recomendar, porque hay diferencias opiniones, lo que yo puedo recomendar que pacientes pueden ver de 4 hasta 8 litros de agua en el día. Estamos hablando de casi un galón, dos galones de agua al día. Pero ojo, no todos los pacientes, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen daño renal, ¿verdad? Y eso puede ser retención de líquidos. Hay pacientes que pueden ascender el corazón, puede haber retención de líquidos, pacientes hipertensos. Esos pacientes se pueden limitar, pero un paciente sano, el que no tenga ninguna condición médica puede beber prácticamente unos dos galones de agua durante el día o un galón de agua durante el día o tres galones siquiera, dependiendo de cómo estemos. Si hace mucho calor y suda más, entonces más agua va a beber. Si está trabajando al campo, más líquido va a beber porque también va a padecer de los riñones. Pero lo normal más o menos por ahí puede andar. Que sea más o menos de 3, de 5, 6, 7 litros de agua meramente en las 24 horas. Es muy importante lo que usted está señalando ahorita. Muchas gracias, doctor, por compartir este espacio con nosotros y por llevarles a nuestra teleaudiencia temas de interés. Un gusto, doctor. Gracias igualmente por la invitación. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque continuamos con más de Acción 10 en la mañana.